saber qué criterios objetivos se van a utilizar este año para hacer el reparto de esa anualidad y de tal manera que sean criterios objetivos. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias señora presidenta. Dos cuestiones previas. Primero, preguntamos si usted comparece o no comparece. Si no les importa a mis compañeros de gobierno, les recuerdo que este es el consejero que en más ocasiones ha comparecido ante la Comisión de Sanidad. Y si ustedes quieren yo comparezco en todas, pero después critican porque no se pueden discutir proposiciones no de ley. Yo les pediría que se aclaren ustedes mismos y yo estoy dispuesto a comparecer. Si quieren, agotar todas las comisiones y dar cuenta de todas las comparecencias que tengo pendientes. Pero no me vacilen con perdón con que no comparezco. Segunda cuestión. Ustedes hacen cientos de preguntas. Piden cientos de miles de datos. No está de más que nos pida este y se los daremos. Tercera. Presupuesto 2017. Ustedes planteaban 25 millones para reposición de equipamiento. Ya se lo adelanto a expensas de cerrar oficialmente el ejercicio que hemos destinado al menos 42 millones de euros. Pactamos 25. Hemos ejecutado 42. Y si quiere luego de detalle alguno de estos equipos. Tercero. Para el año 18. Criterios. Primero, hay criterios de planificación regional. Por ejemplo, el equipamiento del Centro de Salud de Carbonero el Mayor, ese que algunos socialistas no saben que están en obra y que van a acabar y hay que equipar. Del centro de San Pedro Manrique en Soria. Una parte del equipamiento del Hospital Clínico de Salamanca y cerrar el equipamiento del Hospital de Zamora. Segundo, otros equipos de adquisición centralizada. La Junta de Castilla y León ya ha autorizado la adquisición de tres equipos de cirugía robótica mínimamente invasiva. Además, hemos planteado ya la concesionaria del Hospital de Burgos que tiene que adquirir un cuarto equipo para el Hospital de Burgos. De adquisición centralizada serán tres nuevos aceleradores lineales y 16 mamógrafos digitales con cargo al convenio con la Fundación Amancio Ortega. Y finalmente, están los centros hospitalarios estableciendo prioridades para la solicitud de equipamiento en función de criterios que tienen que ver con la antigüedad, con el mantenimiento y con otras algunas cuestiones de los propios equipos. Está ya decidido la adquisición de un TAC de altas prestaciones en León y otro en el Clínico de Valladolid. Y estamos analizando las propuestas de los centros hospitalarios para tomar las decisiones que supondrán mayor inversión en equipamiento que la que hemos acordado en el pacto de presupuestos. Serán más de 25 millones de euros. Creo que se me termina el tiempo. El año 17 cumplimos con el acuerdo sobradamente. El año 18 lo vamos a hacer también. Y los criterios, lógicamente, son eso. Por cierto, la obsolescencia del equipamiento de Castilla y León no es especialmente relevante en el contexto nacional. Eso no es ningún consuelo tampoco, porque estamos de acuerdo en que hay que acometer estas iniciativas. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Mitadiel Martínez. Consejero, me disculpará el escepticismo, no solo con respecto a las cifras, sino con respecto incluso a los argumentos. Mire, con respecto a las cifras, me da la impresión de que usted en sus cifras está mezclando tanto el equipamiento nuevo como el de reposición. Mire, en una contestación que ya le hice el año pasado, me daba una distribución de 35 millones y medio en especializada, dos millones y medio en primaria, es decir, un total de 38 millones. Yo he seguido todo lo que ha salido en el bocil y a lo mejor hay muchas cosas que no han salido en el bocil y solamente cuento 25 millones, de los cuales seis de la Gerencia Regional de Salud. Seguramente hay muchas cosas, puede que se me hayan pasado. No me salen las cuentas. Y desde luego, si el resultado de todo eso es que, dadas las necesidades de equipamiento, hemos dejado de invertir 10 millones, evidentemente sería muy grave. Sería muy grave porque no nos podemos permitir el lujo. Tenemos equipos y solamente, dado que se me acaba el tiempo, no puedo seguir en mucho más. Pero le doy un ejemplo. En Ávila tenemos un gigantos, si los datos que me dan son ciertos, del año 84. Es para tenerlo en un museo. Era un equipo magnífico, pero hace muchos años que tenía que estar retirado. Y en sus criterios, desde luego, no veo el que... Señor Mitadil tiene que terminar. A cabo, presidenta, de que la antigüedad sea uno de los criterios fundamentales para la renovación de los equipos. Muchas gracias.